Me he dado cuenta que tienes a quien querer Que no me amas ni quieres volverme a ver Pero no importa que seguir insistiendo Hasta que tú me digas tu nuevo proceder Pero comprende que aunque tú me abandones Jamás de tu cariño nunca me olvidaré ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con sentimiento! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale! Yo no creí que tú me despensiaras Por tu amor, ¿qué quieres más que a mí? Y sin embargo te seguiré queriendo Que seguiré adorando como lo prometí Porque te amo muy bien con toda el alma Sabes que te perdono si vuelves hacia mí ¡Oh, oh, oh! ¡Ya ve! ¡Así es la vida! ¡Amores van y vienen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sabor! ¡Inbúgete! ¡Ok! ¡Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas de tu última adiós Se va mi vida, se va mi esperanza Ya no hay remedio, solo quiso Dios Es estas letras marcadas con llantos Es que has llorado pensando en tu amor Y tú bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor A la victoria que venga la muerte Ya sé que todo se debe acabar Solo me queda morirme sin verte Oír tus labios por mi alma rezar Oír tus labios por mi alma rezar